Bueno, vámonos al Mundial de 2002. ¿Cómo se enteró usted de la lesión rara de Santiago con Izares justo antes del torneo? No, estábamos en la concentración, o sea que estábamos ya concentrados y en aquel momento pues estábamos en un hotel haciendo la concentración previa y tuvo pues un percance y nada, fue el handicap de lo que era pues tener una baja, donde ya estaba definido pues no los puedes controlar al cien por cien y nada, fue un contratiempo pero que después pues se intenta solucionar, es evidente. Pero no es el tipo de lesiones habituales en el fútbol. Bueno, no es el tipo de lesiones pero los accidentes en este caso caseros también suceden y nosotros estábamos en la concentración y él tuvo el percance que se hizo pues con un cristal y nada, yo creo que el que más lo acusó fue él porque como hemos comentado pues la participación en el Mundial era cada cuatro años y el causar baja yo creo que la decepción máxima la tiene el propio jugador. ¿Es más cómodo jugar en la defensa con otro veterano como Fernando Hierro o prefiere usted tener a su lado un jovencito que corre más, que cubre más espacio? Yo creo que lo importante cuando eres entrenador, cuando eres jugador, es tener como compañero igual que en el trabajo, da igual casi la edad, es tener al compañero apropiado, al compañero que esté preparado y naturalmente Fernando Hierro estaba preparadísimo para afrontar un Mundial o sea que si es joven y es bueno perfecto y si tiene una edad y también es bueno pues lo vemos actualmente con bastantes jugadores, ponemos un caso importante que el de Mandowski que ya tiene una edad y naturalmente lo quieres como compañero de equipo.